hola y bienvenidos en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer un marinado para una rica carne asada además voy a estar preparando una ensalada de nopales y una salsa bien picosita para acompañar la carne acompáñenme aquí yo tengo dos libras y medias de bistec yo lo voy a cortar en pedazos más pequeños y los voy a agregar a un contenedor agrego sobre la carne un cuarto de taza de aceite dos cucharadas de salsa inglesa una cucharadita de mostaza le agrego sal a los pedazos de carne y revuelvo un poco le agrego medio limón pimienta y mezclo bien voy a cubrir con su tapadera este contenedor y voy a meter la carne al refrigerador por 30 minutos en una olla pequeña pongo agua a hervir aquí es donde voy a coser los nopales voy a cortar en cuadritos 5 nopales ya pelados y lavados y y y y y y ¡Suscríbete al canal! El agua ya comenzó a hervir, ahora le agrego los nopales. Le agrego 2 hojas de laurel y media cucharadita de sal y dejo que hiervan por alrededor de 7 minutos. Ya que hirvieron los nopales, ahora los cuelo. Remuevo las hojas de laurel y dejo que se enfríen los nopales. Para hacer la ensalada de nopales voy a comenzar por picar la mitad de una cebolla y la voy a agregar a un refractario. Pico 2 tomates y los agrego al refractario. ¡Suscríbete al canal! Pico finamente un chile serrano. Aquí tengo un manojito de cilantro, también lo pico y lo agrego. Los nopales ya se enfriaron, ahora los agrego al refractario. Le exprimo un limón. Le agrego sal y mezclo. En este momento ustedes pueden probar la ensalada y si les hace falta un poco más de sal, le pueden agregar. Para hacer la salsa voy a poner en una ollita 2 tomates y le voy a agregar agua. Agrego 2 chiles guajillo y 10 chiles de árbol y voy a dejar que hierva por alrededor de 10 minutos. Ya que hirvieron los tomates y los chiles los agrego a la licuadora. Le agrego 2 dientes de ajo, alrededor de 1 cuarto de cucharadita de sal y un poquito del agua en la que se cocieron los tomates y los chiles. Y muelo. Esta salsa huele como que quedó bien picosita. Ahora nada más le agrego un refractario. Le prendo a mi comal a fuego medio, aquí es donde voy a asar la carne. Ya que está caliente voy a comenzar a agregar los pedazos de carne. Me voy a asegurar que se cozan bien por ambos lados. Y ya que estén listos los voy a comenzar a sacar. Ya está asada la carne, ahora la pongo en un plato. Espero que te haya gustado este marinado para esta rica carne asada. Ahora sí a disfrutar con frijoles de la olla recién cocidos, con la ensalada de nopales fresca y con esta salsa picosita. Si te gustó esta receta, suscríbete a mi canal para que recibas nuevas recetas. Gracias y hasta pronto.